Enrique Favre convida palabras y sonrisas anchas. Nos vino del sur y acá lo tenemos en el este de Mendoza. La nieve a veces le ha resultado antipática. Atesora ricos recuerdos y es un enamorado de la vida y de su profesión. Pródigo en amistades, se fascina ante las ventanitas iluminadas en la noche cuando va por las rutas argentinas. Ha sido canillita, taxista, vendedor de libros y en la actualidad periodista y escritor. Seleccionado para el premio Mujica Lainez en Buenos Aires entre los 10 mejores narradores actuales. Es nuestro invitado de hoy. Flaco, a Borges le hubiera encantado tu apellido. Él que le gustaba todo lo que fuera, por ejemplo, psiquiatra, psiquiátrico, la oclusiva antes. Él había que pronunciarla. ¿Cómo viniste del sur para acá? Para el este de Mendoza. Para Mendoza y el este de Mendoza. Vine porque la vida me empujó para este lado en el 2005. Yo me había separado, mi ex mujer se había venido a Mendoza con mi niña que tenía en ese momento 4 años. Y yo traté de bancarme en la distancia desde Bariloche y no duré mucho en ese banque. Y terminé llegando en julio del 2005 acá, sin casi conocer Mendoza. Y me aquerencié y conseguí trabajo rápido y bueno, acá estoy todavía. ¿Mendoza te ha tratado bien? La verdad es el mejor lugar donde he estado, que me han tratado maravillosamente. ¿Y qué afectos dejaste en el sur? ¿Algo? ¿Alguien? Todos los amigos, todos los amigos de la infancia. En familia ya no queda nadie allá, mi viejo murió en el 2008. Ya no vivía en Bariloche. Mi hermano vive en Buenos Aires. Y en familia no queda, pero quedan todos los cariños. Todos los cariños. ¿Y qué leías allá entre la nieve? ¿En la estancia Fogel o algo así? Claro, he leído de todo, mirá. Porque en definitiva yo me crié en una casa donde no había luz eléctrica, donde no llegaba la televisión. Entonces el entretenimiento fue la lectura. Tuve algunas tías generosas que desde Buenos Aires me mandaban libros. Y entonces he leído por aburrimiento primero. Y después por compulsión. Y así arranqué y he leído de todo, de todo. Desde las elecciones. De Read&Digest. Hasta, no sé, qué sé yo. Obviamente, la literatura argentina. Me gusta mucho la forma de escribir. ¿Qué es? Truman Capote, por ejemplo. Claro, claro. ¿Te gustan los policiales? Sí, sí. Yo soy, originalmente, periodísticamente, soy gente del área policial. Claro. ¿Las crónicas son cuentos, contanos? ¿Cuánto hay de imaginación? ¿Cuánto de objetividad? En realidad la crónica periodística no. Es objetiva tal cual. Es objetiva plenamente. Lo que pasa es que uno se permite allí darle un poquito de vuelo literario. Claro. Con algunos giros, con algunas formas, con algunas maneras de contar. Sobre todo en lo escrito. Porque el que hace radio o televisión no puede ponerse poético. Obviamente. O no sé, ¿eh? ¿Por qué no? Quizás sí. ¿Por qué no? Sí, claro que sí. Después la crónica, por ahí, que cuenta algunas historias y algunos mitos. Esa permite jugar un poquito con la imaginación, ¿no? Pero, en definitiva, ¿cuándo empieza lo imaginario y dónde lo real? Si no, García Márquez, ¿qué hubiera hecho, no? Claro, claro, claro. La risa y el llanto. ¿Y cuándo empezaste a escribir? Más allá de la crónica, digamos, periodística. No lo sé muy bien. Yo creo que he hecho algunas cosas en forma natural, joven. Sí. Pero, en realidad, como laburo, porque en definitiva yo soy un trabajador, ¿sí? A ver, para definirnos claramente. Enrique Fab, escritor. Soy un laburante, laburo de escribir, digamos, ese es mi trabajo. Y empecé a tomarlo como un laburo, en el 93 entré a un diario. Y ahí empecé a laburar escribiendo. Sí. Pero soy eso, soy un trabajador. Y a partir de ahí, con el periodismo como fuente de ingreso y con la escritura creativa como... Marco, ¿no? Sí, como marco o como escape o como oxígeno. Lo otro salió casi naturalmente. Claro. Es difícil editar. ¿Cómo hacés vos para editar? Te conseguiste un mecenas, eso dicen los rumores. Sí, eso dicen los rumores. Mirá, yo nunca tuve la necesidad, mi ego nunca tuvo la necesidad de publicar libros. Ajá. Mi bolsillo ha tenido la necesidad de juntarse unos pesos. Entonces, he intentado editar porque necesito algunos ingresos más. Pero, sinceramente, lo mío es muy práctico, ¿eh? Ajá. No quiero, y esto no implica bastardear la literatura, ¿sí? Todo lo contrario. Porque las cosas que hago, las hago con cariño. Inclusive, digo, soy un trabajador, decía antes, porque he laburado en miles de cosas. Ajá. Y todas las he hecho con cariño. Y entonces, como objetivo para sostenerme, empecé a editar porque me surgiría, me necesitaba otros ingresos. Cómo lo generé al principio y un amigo que me dice, dame algo de lo que escribiste y vemos si podemos armar algo. Ajá. Y juntemos unos pesos y lo vamos pagando de a poco y comprar el papel y yo pongo la tinta. Y así fue lo primero. Y después, es cierto, tengo un mecenas que me ubicó porque le gustó cómo escribía y me propuso laburar junto y me propuso un par de temas. Y bueno, empecé a trabajar con él. Se llama Juan Manuel Jiménez Riles, que me da una mano en algunas cosas que se le ocurren a él y en algunas cosas que se me ocurren a mí. Ajá, perfecto. Tenemos casi ahora una relación de amistad. Él tiene la plata y yo no. El socio capitalista. Claro, pero además está buenísimo. Porque yo pienso, digo, está excelente que los empresarios que pueden, la gente que puede, apoyen. Apoyen, ¿no? Porque en definitiva él lo disfruta, digo, Juan lo disfruta esto y no está malo, ¿sí? Porque en definitiva tampoco es tan caro el arte. Con un poco de impulso a algunos que quieran hacer algo no está bueno. Enrique, ¿a vos te gusta vivir poéticamente así, medio hippie, medio... viviendo la vida con una sonrisa, ¿cómo haces? Porque veo que vos le pones intenciones a momentos de vida, a afectos. Es que me sale así, no sé hablar de otra manera ni escribir de otra forma. Ajá. A ver, porque en definitiva yo me emociono con cosas simples y me gusta contarlas porque, a ver, porque son mi único equipaje, son mi único capital. Y me gusta contarlas así, entonces, me gusta compartirlas, digamos, en definitiva. Y entonces vivo la vida poéticamente y sí, sí, pero porque me sale así y no porque lo piense y porque haya sido una intención, sino porque me sale así. ¿Te gustaría cambiar algo del mundo, algo de los valores que andan? Y yo quisiera que fuésemos más generosos con el que tenemos al lado. Ajá. Pero, en definitiva, yo trato de ser cuidadoso con lo que hago yo y trato de ser generoso yo con lo que hago yo. Y, en todo caso, deseo que el otro también lo haga, pero, en definitiva, prefiero... Digo, si cada uno se preocupa por ser generoso, creo que sería un mundo mejor. Claro. ¿Volverías al sur? Y yo volvería a todos lados. Sí, eso parece. Sí, sí, sí. Yo volvería a mi infancia. Volvería a mi infancia, la mayoría fue en el sur y volvería a todos los lugares que he querido y donde me han querido, obviamente. Pero también me gustaría conocer otras gentes y otros lugares y otros espacios. Me gustaría todo. Ajá. Sos muy ambicioso. Sí, sí. Y curioso también, ¿no es cierto? Sí, claro, sí. Pero porque yo, a ver, creo que la curiosidad está en todo, ¿no? Lo que pasa es que por ahí nosotros que tenemos el oficio de preguntar, la dejamos más libre y nos permitimos ser curiosos más abiertamente, ¿no? Sí, soy curioso. Estamos en el oficio de la editorial de la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Y hay diversidad de temas, por supuesto, hay riqueza, no solo temática, sino de autores, de diferentes épocas incluso. Podés pasar desde Shakespeare al Martín Fierro, pasar por nuestro Abelardo Vázquez. Todos los temas de interés están aquí. También hay, digamos, descuentos y, bueno, y los precios son accesibles. ¿Sos muy lector, Flaco? Fui muy lector de niño y de joven. Y he tenido algunas etapas en donde sí he sido lector intenso, compulsivo. En la lectura me produce cierta fiebre. Entonces, cuando empiezo a leer, no puedo parar después y agarro otro y otro y otro. Ahora, también es cierto que esa fiebre a veces me pasa y dejo de leer. Porque la lectura también termina apareciéndose mucho al trabajo. Claro. Yo leo mucho para poder escribir, para poder estar actualizado. Y entonces, hay veces que en el momento de descanso ya no leo y prefiero salir a caminar o ir al jardín. A mí, mi padre ha sido jardinero, mi abuelo ha sido jardinero. Yo soy jardinero naturalmente de oficio original. Te podemos llamar si tenemos alguna emergencia. Totalmente, sí, por supuesto. ¿Cobras por orar? Podemos arreglar, podemos arreglar. Entonces, prefiero por ahí hacer algunas cosas con las plantas y cosas así. Digo porque me llamó la atención, por ejemplo, en el libro de Buchan. Sí. Bueno, hay investigación histórica. Sí. En el libro sobre Casimiro Puebla también. Y hay historia de Mendoza, que a veces es más difícil de conseguir, por decir algún modo. Sí, sí. Bueno, el de Gregorio Araos de la Madrid también. También. ¿Y qué haces? Por ejemplo, ¿vas a una biblioteca? ¿Conseguís historia? Ha sido bastante variada la forma de juntar datos. He ido a hemeroteca, he ido a biblioteca, he buscado en internet, he preguntado, he comprado libros, es así, tan variado como eso. ¿Y esto cuántos meses te lleva? Y depende del tema, porque por ahí tal vez estás escribiendo sobre la batalla de Rodeo en medio, como estabas mencionando vos, y escribir sobre la batalla te lleva un tiempo, porque uno siempre tiene la duda de que le esté faltando algo y por ahí estás dos meses laburando solamente juntando cosas, ¿no? Ajá. Y buscando la otra versión y la otra, y ver si esta parte de la historia coincide con lo que te cuenta otro libro. Entonces, eso te lleva un tiempo. Ahora, hay otras que por ahí están media servidas, ¿no? Porque te las cuenta el protagonista o el hijo del protagonista y te la cuenta completa. Y cuando decís un tiempo, ¿te lleva un tiempo que tres meses, seis meses? ¿Cuánto tiempo de investigación? Y por eso, tal vez que un capítulo esté en un mes, en un mes del trabajo. Y tal vez hay alguno que sale mucho más rápido, pero ponele, digámosle, para que piensen que nosotros trabajamos, digamos que un mes. Claro. Y por ejemplo, eso del Arito de San Martín, ¿de dónde lo registraste? De mi ignorancia, te pregunto. Del Arito. En realidad fue un... Perdón, estamos hablando del libro Hipólito Bouchard. ¿Cuál es el libro? El Libertador de los Mares. El Libertador de los Mares, que habla precisamente de ese personaje exquisito que fue, que peleó por nuestra independencia, un corzo. Un corzo francés que llegó allá por 1809 y que de pronto fue tan argentino como el que más, que se sumó a las filas del general San Martín y arrancó por allí luchando y cruzando, dando la vuelta al mundo. Realmente que lo del Arito en la oreja de Hipólito Bouchard viene porque todos los integrantes del ejército de San Martín tenían un Arito, se habían colocado un Arito como distintivo. y Hipólito Bouchard se lo colocó y no se lo sacó nunca más. Y allí quedó en su oreja. Mira, viste cómo se entera de las cosas uno con la gente que sabe, pues. Pues gente que ha leído, porque en definitiva uno no es que sabe, sino que ha preguntado a quien sabe. Claro, claro, y con vida palabras, con vida, sí, como nuestro programa. Yo digo que en definitiva, a ver, los periodistas, los que ejercemos el oficio de periodista, no tenemos que saber, sino en todo caso, primero conocer el límite de nuestra ingrancia. Claro, no competir con el otro porque es una tontera. Y después saber a quién preguntarle, en definitiva, eso es lo que tenemos que saber. Y contanos eso de los relatos de Pago Chico, se parecen a los de, no, de Pago Chico era de Roberto J. Pairo, el tuyo es de otros Pagos. Es de Pagos Chico, sí, y 20 sucedidos Pagos Chico, se llama El Ánima Parada y 20 sucedidos Pagos Chico. El por qué, porque en definitiva todo pasa en los pueblos, me parece. Porque en definitiva son pequeños mundos y se suman a un mundo más grande, pero son pequeños mundos y ahí pasa todo, pasa todo. Y me parece que ahí está la vida de verdad. Porque en definitiva todos creo que tenemos, los que hemos tenido suerte, en definitiva, hemos vivido en pueblos. Claro. Y creo que han sido nuestros mejores momentos. Y vos le preguntabas a los viejitos, a los hijos de la gente que estaba, por ejemplo, rodeo del medio, ¿cómo has dicho las historias? Yo tengo la suerte que la gente habla conmigo. Ajá. Y que por ahí las historias me cruzan, se me vienen. Me gusta caminar mucho, me gusta hablar con la gente por la calle y me tomo el tiempo con los viejos. Y los viejos siempre tienen algo para contar. Y en general tienen algo para contar que después va a generar otra historia nueva, ¿no? No son historias estancas que se terminan en una sola, sino que generan otro recuerdo y otro más y otro más. Muchas de ellas riquísimas. Sí, totalmente. La de Casimiro Puebla es... Es brava. Es brava. Cuentan que... Lo digo cuentan porque suena más bonito, pero hay datos históricos sobre eso, confiables. Cuentan que Casimiro Puebla tenía una pulpería cerca, allá del río Mendoza, por la zona de Ruedo del Medio, y que tenían la forma poco común de administrar esa pulpería, cobrándole... Está usando el lenguaje políticamente correcto. Claro. Porque hay que leer el libro, porque era bravo el Casimiro. Cobrándole a los deudores con la vida. Y los cuerpos de aquellos que no habían pagado terminaban en un corral para chanchos que tenían en el fondo. Claro. Este hombre terminó preso, condenado, y murió en la cárcel de Mendoza en un terremoto. En 1841, el 2 de marzo. Mirá vos. ¿Y el ánima parada te hizo algún milagro? Porque parece que el ánima parada en Rivadavia o en el Este hace milagro. Sí, el ánima parada hace milagros en todos lados. Lo que pasa es que los del Este son los quienes lo conocen. Es de ese trato de la diógena de Recuero. Un hombre que fue intendente de Rivadavia, un hombre muy importante. ¿Lencinista era él? No. Antes del encinismo. Era antes del encinismo. Merecería haber sido el encinista, creo yo. Pero si me hizo milagros, yo no se los he pedido, pero me ha hecho algunos, creo. Sí, me ha hecho algunos, creo. He conocido a una mujer hermosa que es mi compañera, por ejemplo. Claro, claro. Enrique Fab está enamorado. Qué bueno. ¿Y vas a seguir escribiendo? ¿Qué vas a hacer cuando te jubiles? Cuando sea grande. Y yo sí, creo que sí. Pero creo que también he elegido la escritura por eso. Porque la escritura, a ver, como te decía, yo soy jardinero originalmente. Para ser jardinero el físico te tiene que dar. A los 60 ya el físico empieza a resentirse. En cambio, si te escribís, el sentadito, y mientras los ojos te den, y la cabeza esté un poco fresca, podés seguir escribiendo hasta la que quieras. Entonces, me imagino que sí, que seguiré escribiendo. De todos los relatos, vos elegiste algunos. Sí. ¿Fueron los que más te impactaron? ¿O creíste que a lo mejor caía mejor en la gente? ¿Qué tipo de selección hiciste? Medio caprichosa. Sí, hay algunas cosas que me parecieron interesantes por la zona en donde ocurrieron. Hay algunos que tienen cierto contenido autobiográfico que me gustaban a mí. Y hice una mezcla bastante caprichosa en el libro. Ahora, en el año que viene, va a salir publicado nuevamente el Ánima Parada, ya por un editorial que quiere hacer otro tipo de selección. De los relatos. Y veremos qué sale. Pero lo hice así, sí, medio en forma caprichosa y porque se me daba la gana como hago casi todo. Claro. Escuchame, y si nos vamos a ir de esta conversación, de esta charla hermosa, convidanos alguna historia. ¿Sabés relatar, digamos, mirá qué pregunta huevona dirían los mendocinos, pero, digo, ¿sabés relatar oralmente? Porque a veces la gente que hace gráfica tiene mucho miedo a salir en radio o en televisión y ahí hay quienes actúan de un modo perfecto. ¿Vos sos un buen actor? Eh, no. Hago bien de mí mismo, pero nada más. Te salió bien. Sí, ¿no? A ver un cuentito, digo. Tendría que ver... Sinceramente no recuerdo alguno, pero si querés te leo algo de aquí. Dale, dale. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Necesitas las gafas. Sí, pero porque tampoco es... A ver... Veamos con el ánima parada. Te voy a leer un pedacito de alguna introducción de alguno de ellos. Vamos con el ánima parada, justamente. ¿Sí? ¿Te parece? Carlos Roberto Di Fabio quería ganarse la lotería. ¿Quién no? Para tener más chances, decidió hacerle una promesa a una figura mítica de Rivadavia, su pueblo natal. Eran los principios de 1960 y el ánima parada tenía miles de devotos en la zona, pese a que la fe popular era combatida fervorosamente por el párroco local. Sin embargo, desde hacía años, atendía los ruegos que se le hacían desde los más mundanos a los más trascendentales. Dicen que sanó enfermos, ayudó a rendir exámenes, promovió el bienestar económico y conformó parejas. El ánima parada no es otro que el espíritu de Diógenes Recuero, quien de vivo y de muerto enriqueció la historia de su tierra. Nació el 6 de marzo de 1861 y los 42 años que estuvo en este mundo fueron intensos y convulsionados. De familia de buen pasar, Recuero integró la selecta cofradía de los primeros aviadores y llegó a trabar amistad con Roland Garros, pionero de la aviación francesa. Dicen que su billetera, sus actividades y su porte y buen vestir le dieron fama de galán principalmente cuando vivió en Buenos Aires. Pese a ello, regresó a Rivadavia para casarse con una joven viuda y tener seis hijos. Sus relaciones personales y familiares los llevaron a la política. Integró la Honorable Comisión, el Consejo Deliberante durante varios años y llegó a ser presidente municipal, lo que ahora sería intendente. La batalla más dura en su vida, como funcionaron, la libró en 1906, apenas cinco meses antes de su muerte y cuando era concejal. Siendo él radical, se enfrentó duramente con los liberales quienes pretendían imponer el nombre de Bartolomé Mitre, recientemente fallecido, a la calle San Isidro. Ahí está contestada tu pregunta. Claro, claro. No era, no sé si era el encinista, pero andaba cerca de por ahí. Mitrista no era. Mitrista no era. Muchísimas gracias por venir. Tenés que hacernos un autógrafo. Sí, claro. Te vamos a dar una lapicera y todo. Sí, por supuesto. Y te mereces un mate, te vamos a convidar. Dale, te agradezco mucho el mate, la charla, el tiempo y esencialmente la amistad. Ajá, muchas gracias. Por nada. Con nosotros Enrique Fab, un, mirá lo que voy a decir, un exitoso escritor del Este. Hasta la próxima, nos vamos a encontrar para convidarnos palabras nuevamente, si les parece. ¡Suscríbete al canal!